Bueno, vamos a hablar, decidimos hacer nuestro análisis, pero antes vamos a ir a hacer una ronda de preguntas. El presidente habló hoy, de una conferencia de prensa, una conferencia de prensa donde dejó preguntar, porque la verdad, pero no respondió nada de lo que le preguntaron. Pero no respondió nada de lo que le preguntaron. Es buenísimo, es buenísimo. Yo vi a algunos que decían, che, los periodistas, que agresivos no le preguntaban. Pero pará, no respondía lo que él quería, nada de lo que le preguntaban. Pero cuando todos los presidentes del mundo hacen lo mismo. Algunos le tiraban centro, guardan, algunos le tiraban centro. Algunos le tiraban centro. Todos los presidentes del mundo hacen lo mismo. Y déjame que te diga algo. El gobierno, me parece, y en la voz del presidente, sigue cometiendo el mismo error. Algo que María Eugenia Vidal, la provincia, se despegó. Sí. Y lo dijo ya hace algunas semanas, dijo, ¿saben qué? La herencia para mí es hasta hoy. De acá en adelante, no hay ninguna herencia, la responsabilidad es mía. El presidente de la nación, otra vez volvió. No, porque nosotros agarramos esto. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no lo hizo en su momento. Exacto. Él cuando asume en el Parlamento, en diciembre del 2015, ahí tendría que haber hecho el cantaclaro. Lo que recibimos es este país. Todos los ítems. Bueno, pero él es de error más que el Parlamento lo comete cuando se pone a bailar en el balcón. Bueno, te das cuenta que no es. Si era una fiesta, digo, ¿qué es que se queja ahora? No era una fiesta la que asume ahí. Era un hierro caliente y hoy está pagando las consecuencias. El señor Axel Kicillof es ex ministro de Economía, diputado nacional del Frente para la Victoria. Y ayer, hay varias preguntas para hacer, no solamente la conferencia del presidente. Ayer, por ejemplo, en lo que es el Frente para la Victoria, se corrió de la votación de la ley de ART. Axel, ¿cómo estás? Rodo te saluda. ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? Puedo hacer un comentario. Lo que quieras. El primero de marzo, la Asamblea Legislativa abre las sesiones y se la pasó haciendo este presunto inventario de la famosa pesaderencia. Pero tiene razón, Vidal. Vos no podés echarle la culpa ni a Trump ni al gobierno anterior. Tiene que hacerse cargo de algo, de una sola. Además, ¿por qué cambiar la fórmula, aprobar lo de la CRT o lo del correo tiene que ver con la pesaderencia? Y allá a esta altura, me parece que está quedando muy en claro que, bueno, que es una forma de no explicar nada, de sacarse las cosas de encima, porque aún... Pero, perdóname, además lo que motiva esta conferencia de prensa no tenía que ver con lo anterior, sino por las cosas que hicieron en este gobierno ahora, ¿no? No, puede ser que algunos temas tengan que ver, tengan alguna arista, estar agarrado con lo anterior, pero no todo. Se puede seguir macaneando, ¿no? Sí, y mirá, te digo, sobre lo que preguntaban del Congreso, de la CRT, nosotros, qué sé yo, yo soy un atento lector de algunos diarios, de bastantes, pero cuando uno lee en La Nación, por ejemplo, en la etapa del sábado pasado, que el gobierno se propone hacer una flexibilización laboral, la etapa nota principal, ¿no? Que además tienen fuentes, obviamente, no hablan porque sí, pero lo que dicen es la flexibilización laboral va a ser primero lo de la SRT, después la baja de aportes patronales, bajar los costos laborales, todo el mismo discurso que ya conocimos tanto de protección a los trabajadores. Nosotros entendemos que esto de la SRT es un retroceso, y es un retroceso porque ahora si alguien tiene un accidente, en lugar de poder ir a reclamarlo, y si no le dan lo que reclama, si no le dan lo que reclama ir a juicio, tiene que tener unas comisiones médicas, puede decir que va a bajar muchísimo la posibilidad que tiene el trabajador de cobrar. Y uno dice, ¿por qué? ¿Quién tiene que pagar los juicios? ¿Las ART? ¿Y a las ART les va mal? ¿Están pagando muchos juicios? No, las ART ganaron 4.300 millones de pesos el año pasado. O sea que las ART ganan más que todas las demás aseguradoras. Las aseguradoras ganan 20% hasta 30%. Y ahora con esto voy a decir que es más negocio todavía. Sí, va a ser más negocio y va a ser más difícil llegar a juicio y cobrar cuando te pasa algo. Mientras tanto disminuye la calidad laboral, ¿no? Sí, creemos que es legal, porque lo que plantea es limitar la posibilidad de un ciudadano de recurrir a la justicia poniendo unas comisiones médicas formadas por especialistas que van a estar pagados por las ART. O sea que uno puede tener alguna sospecha de que no van a fallar para el trabajador. Por eso nosotros estábamos en contra. Lo raro de la sesión pasada, la sesión parecía tranquila, porque la verdad es que el gobierno había conseguido, como tantas otras leyes, el apoyo del bloque de Massa, que le firmó el dictamen de mayoría y el apoyo del bloque justicialista. O sea que tenía una mayoría tranquila. ¿Qué pasó en el Parlamento? Fue un escándalo por lo del correo. Estuvimos como seis horas toda la oposición planteando que Macri le perdonó la deuda a la empresa de la familia Macri, y no digo del papá, porque el papá ya no tiene nada que ver. Es de los hermanos, le cedió a los hijos, que son monotributistas, las acciones. Pero no sabemos qué pasa con los beneficios de esa empresa, porque esto está metido con las empresas esas que están en partidos fiscales. O sea, no se sabe bien cuál es la estructura. Pero de otra manera... Para, 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 decís algo, yo no lo conocía el dato. Los hijos de Macri, digamos, son accionistas de la empresa como monotributistas. Monotributistas. ¿Está bien eso? No, parece que no. No, 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 pero bueno, sí, podrían serlo, pero se supone... Obviamente lo que muestra es que no son ellos los que manejan la fortuna ni nada, que no estarían en esa situación, serían menos directores. Lo que pasa es que Macri en 2009, el padre, bueno, que le hizo hasta un juicio y ha hecho un lío familiar porque el padre salió a decir que le había robado la empresa a Macri, a Mauricio. O sea, que esa empresa ya no tiene nada que ver con Franco, no es un regalo al papá, es una empresa de él, pero en 2009 cuando asume la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno, le cede las acciones a sus hijos. Es como decir, porque no me aparezca la declaración jurada. Pero, sinceramente, como lo de Panamá Paper, porque Panamá Paper es el que nos enteramos que Macri tenía un montón de empresas en paraíso fiscales, no porque él lo dijo, lo puso en una declaración o algo, sino porque hubo una filtración. Y esto es lo mismo, porque lo del Correo, la verdad, es el acto administrativo, digamos, si los que estén investigando la justicia, es que un funcionario del gobierno Macri, dependiente del ministro Aguad, con orden de Aguad, va y le perdona la deuda sin llevar ningún informe, sin tener ninguna segunda opinión. Eso ocurre en junio del año pasado. O sea, que nos enteramos como por casualidad de este lío. Es decir, esto como el tema de las jubilaciones quedó como, si pasa, pasa, ¿no? ¿Verdad? Como que dejas a decir, bueno... Ahora, pero en el caso de las jubilaciones, Axel, es una ley la ley de movilidad jubilatoria. ¿Se puede modificar con un decreto? Mira, lo que hay ahí es que es una ley que pone una fórmula. Pero la fórmula dice, en base a los salarios pasados, y la verdad que se podía interpretar de dos maneras, en base a la variación de los salarios pasados durante el año entero o durante medio año. Lo más favorable para los jubilados es ponerlo durante el año entero. Nosotros lo habíamos hecho así, siempre lo hicimos, y además siempre los salarios, siempre los salarios, las jubilaciones le ganaban a la inflación. Hay un solo año que están discutiendo, 2014, 2012, que yo creo que sí, pero bueno, déjalo ahí. Todos los años, naturalmente, las jubilaciones iban por encima de la inflación. Las jubilaciones son bajas, pero siempre le van ganando la inflación. Las novedades de este año son dos. La primera, porque hoy es tan famosa, es que el gobierno cambió la fórmula por la que más se ahorra y menos le paga a los jubilados. Es una cuestión interpretativa. Ahora vamos a ver, porque también alguien fue a la justicia a decir que eso era ilegal. Determinará un juez. Yo no soy como ellos, que ni bien hay una acusación, dicen, es culpable. Determinará la justicia. Pero lo que sí es el fondo de la cuestión es que este año, con el aumento, con el cambio, sin el cambio, digamos, con la fórmula vieja, que es mejor para los jubilados, con la nueva que trató de aplicar Macri, pero paró, que es la peor para los jubilados, el aumento fue de 28 o 30%. En un año tuvo 42% de inflación. Es decir que Macri dijo, es una buena noticia para los jubilados. No, perdieron 10% de su sueldo, 12% de su sueldo. Eso quiere decir que un jubilado gana, en términos de poder de compra de los bienes, 12% menos que lo que ganaba en enero del año pasado. Sí, pero igual me da la sensación como que solapadamente, porque el dato era que si esto se llevaba adelante y se hacía la modificación, el Estado se ahorraba unos 3.000 millones de pesos. Digo, ¿no? Están haciendo lo imposible por querer bajar el gasto. ¿Por qué? Porque han hecho un ajuste, pero no logran bajar el gasto, digo. Es decir, es compleja la situación. La verdad, Rodo, mirá, la verdad que esto es una especie de maldición histórica que tienen los gobiernos neoliberales. Vos te acordarás, porque lo vivimos, el famoso déficit 6, estuvimos toda la época neoliberal haciendo ajustes que nunca llegaban a cubrir el déficit. ¿Por qué? Porque más que es justa la economía, baja los salarios, abre las importaciones, pone la tasa de interés muy alta porque dice que quiere parar la inflación. Hace todo este combo de medidas y arma una recesión con despidos, con caída de los salarios. Bueno, esto que te digo a los jubilados. Un jubilado puede comprar 12% menos que el año pasado. Le sacaron un mes y medio de sueldo. Entonces puede comprar menos, no se puede ir de gasto. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos actividad económica, hay despidos, el Estado recauda menos. Recauda menos IVA, recauda menos ganancias, recauda menos el ingreso bruto. Entonces, le caen mucho más los ingresos. Es como la liebre y la tortuga. Va corriendo de atrás, bajando los gastos, y cada vez se baja más el gasto. Porque si ahora le sacaba a los jubilados, le sacó un 10%, si le sacaba un 12%, la gente iba a gastar menos. Es que además, digamos... No cierre de empresas, menos recaudación impositiva. Los ingresos no le funcionan. Porque es una economía de ajuste. Y bueno, esto pasa en Europa hace un montón. Bueno, pero a ver, es un poco contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado en una parte de la conferencia de prensa que decía que este año se iban a recuperar aquellos sectores como la industria. A ver, yo no sé en qué número se está basando el presidente. Porque, por ejemplo, la OIA hoy informó que la producción industrial el año pasado cayó 4,9%, casi un 5%. Hoy se conoció la venta de los shoppings del mes pasado y los supermercados no llegaron ni siquiera a la inflación. Con lo cual, ahí te marca una recesión, claramente. Los shoppings del año pasado cayeron en términos reales. Sí. Contrastando la inflación de la ciudad de Buenos Aires con los shoppings, cayeron como 19 puntos. Pero por eso te digo, pero ya te estoy hablando de números de este año, digo. Porque el gobierno dice que este año... Sí, totalmente, totalmente por el segundo semestre, el 2017 era... Sumemos también el poco éxito que tuvo el verano en los centros de... Ah, de vacaciones, sí, de vacaciones. No, 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 porque yo creo que... Ponerle que el gobierno tenía un diagnóstico muy malo de cómo estaba la Argentina. Que no había crisis, no había crisis, porque no había nada explotado. Ellos dicen que se podían pagar los salarios. Ellos dicen que es una crisis que nosotros evitamos. ¿Así se evita la crisis? Han generado la crisis que dicen estar evitando. Porque mi opinión, además de fondo, más allá de esas medidas que están tomando, bajar los salarios no es bueno. Entonces uno dice, porque un gobierno querría bajar los salarios. Bueno, empezaron con eso decir que estábamos en una fantasía, pero yo creo que ellos tienen una idea de la Argentina muy distinta a la que teníamos nosotros. Yo no creo que ellos quieran industria nacional, porque han dicho mil veces... Bueno, de la manera... Ayer contábamos y hablamos con un delegado de Rosario, que fue una planta que cerró justamente porque abrieron las importaciones y la fábrica que... Claro, ¿y qué pesaderencia hay para que abran las importaciones? ¿Qué tenemos que ver nosotros con que el señor Mauricio Macri quiere un país donde hay soja, algunos otros granos que vendemos al exterior, minería y timbas financieras? Porque eso es el otro sector que le va bien. A ver, ellos tienen una tasa de interés interna muy alta, el dólar planchado. Entonces vos pensá que estará afuera. En Estados Unidos, una inversión financiera, poner la plata ahí, te dará, no sé, 3... 3%, sí, 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 acá... Bueno, sí, si yo como mucho. Acá que haces un dólar, la otra vez la convertís en 3 o la pones en una tasa del 26%, 100% segura. Sí. Entonces, la verdad que han venido capitales especulativos... Decime una cosa, porque esto vos lo conocés, digo... Viste que está este tema, mañana de hecho hay paro bancario, están intentando mediante una reunión desactivar el paro de lunes y martes, y acá pasa algo bien curioso. La Cámara Empresarial, la Cámara de Banco, se ponen de acuerdo con la bancaria, hacen un aumento, digamos, acuerdan un aumento, y finalmente el paro de mañana se da porque el Ministerio de Trabajo no lo homologa. Es decir, hay alguien que no está autorizando a que se aplique el aumento. No, ya se superó esa etapa, ¿eh? Ahora hay un tema de nuevos valores en los aumentos. Retrotraemos la situación. Lo que denunció Palazzo es que le intervinieron la paritaria. O sea, lo había arreglado con los bancos nacionales, los bancos públicos, tenía la paritaria en marcha. Y no lo había homologado, pero la ley dice que si el Estado no se pronuncia, creo que es en 30 días, queda homologada de hecho, porque si no le estamos a hablar, se arruinó una paritaria, que es un acuerdo libre. ¿Cuántas veces Macri dijo, me voy a verte hecho la paritaria, sigue habiendo paritaria para libre? Tantas como dijo, sigue el fútbol para todo, voy a salir... Pero, bueno, por eso te pregunto, digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Fue una inacción del gobierno? ¿Qué fue lo que pasó? No, ahí fue un poco lo que me parece que es también la tesitura del gobierno. El gobierno el año pasado, no me voy a... Sí, un año me voy al año pasado. Asume el gobierno, Macri, para qué, que era ministro entonces, se sobrelecharon, no sé, ni un portazo, pero él dijo, vamos a devaluar, pero no se va a ir a precios, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Porque, qué sé yo, le voy a mostrar una cosa, bueno, devaluó 60, los precios subieron 42, pero a principio de año, hicieron rápidamente la inflación de este año, va a ser 20, 25. Lo dejó Macri y le dejó Piaz Gay. Había paritaria, querían fijar las paritarias en 20, 25. En algunos casos lo hicieron por decreto, en el sector público. Como no cerraban, le clavaron 25. Después la inflación fue 42. Empiezan este año diciendo que la inflación va a ser 17. Bueno, hoy ya dijo, hoy dijo ya Macri, pero si dijo, bueno, vamos a tratar que sea menos de 20, dijo, ¿no? Bueno, pero fíjate, claro, ya se van de diciendo, pero trataron de cerrar la paritaria de la provincia en 17, 18. Y no te están devolviendo los 10 puntos que perdiste el año pasado, ¿eh? Lo que quieren es que este año, tengan una paritaria... O sea, los únicos que tienen que ajustar, porque los sectores concentrados, digamos, los buites, todo eso, taca-taca. El correo, taca-taca, le perdonan. Ahora, los sectores trabajadores, los jubilados, y siempre hay un bandito menos, el intento de limitarlo. Para mí es un modelo de países, ¿eh? Ah, pero, pero, Axel, pará. Porque ayer, es más, lo consultamos a Claudio Lozano, Claudio Lozano nos dijo a nosotros que ni por las tapas llegaba al 17% de la inflación. ¿Por qué? Porque vos tenés un aumento de tarifas que se está dando, pero no es solamente que aumenta, ahora va a aumentar el gas, aumentaron los peajes, aumentaron, y si bien hay ponderación en todos estos aumentos, lo cierto es que esto son, todo lo que se aumenta, va arrastrando otros productos, digo, productos y servicios. Sí, la Nasta. Por eso, por eso. Por eso. Por eso. Por eso. ¿Dónde ve la inflación? ¿Cerca de qué? Mirá, te digo dos cosas. La primera es la crónica de una muerte anunciada, la muerte del salario, porque, digamos, ya han anunciado los próximos aumentos de acá a los próximos meses, y te digo, y estos días aumentó el PAN 15%. O sea que vos, hoy lo que comprabas con tu salario de PAN es un 15% menos de lo que era hace un par de días. Y si todo el año va bien y te dan uno para el salario del 17%, terminás el año comprando tanto PAN como en enero. O sea que estamos, no, no cuaja algo. Si ellos quieren detener la inflación, deberían tomar medidas para que no haya tarifazos todos los días, y para que después, bueno, todos los conocemos, los de ahora, 12, y ese engaño, yo te digo, trato de ser ecuáneo, y sé que hay gente que a nosotros nos criticaba mucho, pero te digo, si vas a anunciar precios transparentes con la idea de que van a bajar, los precios al contado, tenés que tener en cuenta que no todos pueden pagar al contado, para empezar. No, aparte, aparte, déjame que te diga, es porque nunca fuiste a comprar nada, porque si entendés la lógica del comerciante, sabe que... digamos, la secretaria, pero yo no sé, digamos, la verdad, sinceramente, los precios en cuotas subieron 40, 50, 80%, y los precios al contado sí bajaron, que unos poquitos bajaron, bajaron 5%. O sea, que acaban de hacerle un aumentazo a todo el mundo. Pero de nuevo, vos me preguntás, ¿cuánto va a ser la inflación? Y depende mucho de si el gobierno se pone a trabajar para cuidarle el bolsillo a la gente o sigue así como viene. Que no ha hecho ningún esfuerzo, porque lo mismo, precios cuidados, te desafían, ¿no? un supermercado y buscabas precios cuidados. No, no está mal, no, no. Dicen que lo mantienen, lo liquidaron. O sea que, esto es marketing, porque, ¿por qué dirían? ¿Qué herencia hay? Precios cuidados, a la gente le gustaba, funcionaba, lo liquidaron, pero dicen que lo mantienen. Ahora 12, sí, ahora 12, ahora 12 mil veces más vas a tener que pagarse antes. Sí, sí. Yo creo que hay un desprecio del gobierno, una especie de insensibilidad con la situación de los que menos tienen, porque piensan que los jubilados ganaban mucho y esa era la fantasía, que no se puede, que muchos, digamos, se pasaron criticando que era bajo la jubilación. Sí, hablaban del 82% móvil en algún momento. Claro, bueno, olvidate, olvidate de no pagar impuestos a la ganancia, olvidate, te la dejo, digamos. Decime. Yo creo que acá hay un elemento de mucha hipocresía, de mucha hipocresía, aguantada por algunos sectores, consultorías, digamos, las consultoras sobre la inflación del año pasado, decidieron en ritmo del gobierno, dijeron que iba a ser muy baja, muy baja. Sí, hasta que no pudieron tapar el sol con el dedo, digo. Ahora, te hago la última, Axel, tiene que ver, el presidente dijo, instruí a Guata, al ministro de comunicaciones, para que volvamos a fojo a cero con el tema del correo. Digo, ¿eso no tiene que definir la justicia? Mira, yo lo que digo es que es un hecho consumado. Si ahí hubo delito, y yo mi modesta opinión, de nuevo, no quiero ser como ellos, que aparece una denuncia en un lugar y empieza, pero mi modesta opinión es que hubo, que hubo delito, que hubo los delitos que se los... Pero no está judicializado el tema. Sí, pero claro, esta es la justicia, pero ¿qué pasa? Aunque vuelvan atrás lo del correo, ya, si hubo delito, ya se cometió, es un hecho consumado. ¿Cómo decirte? Es como que vos robás un banco, te la estás llevando, 6 meses después de pescar y devolvés la plata. Y vos decís, bueno, no pasó nada. No, sí, te robaste el banco. ¿Cómo no pasó nada? Alguien dio la orden, lo planeaste, capaz que mataste a uno. Sí, alguien firmó que estaban de acuerdo en esa plata. con algo inadmisible, alguien ordenó eso, y ahí es donde creo que tiene el gran día el presidente y te viste, no te mira a los ojos cuando hablas, vos te das cuenta que hay hipocresía, que hay idioma, que hay... No mira a los ojos, ¿por qué? Porque la verdad es que es su empresa familiar, ¿no? Ponele que no sea de él y que no la controle él, como dicen algunos, con el nombre de sus hijos. Ponele. Pero la empresa de tus hijos, tus hermanos, debe 70 mil millones de pesos y te dan una ganga que vas a pagar 600 en cómodas cuotas hasta 2033. Si no te enterás, estamos en un problema porque el presidente, digamos, le está fallando algo si no se enteró de que... No, sí, pero aparte, fíjate que hoy hasta Marcos Peña, decime, pero cuando dijo, le dijo, pero escúcheme, el ministro, no me acuerdo quién le hacía la entrevista, el ministro Aguant no le comentó el tema, no le dijo el tema, sí, al pasar, le dijo, sí, ya está, entonces ya está aprobado, más o menos, digamos, le tendrá que dar la justicia, Aguant tenía que saber porque ese funcionario, que es un funcionario, digamos, jurídico, va ahí y no puede firmar eso sin consultarle a su ministro, con una condenación de esa deuda. Y la potestad es del ministro, o sea, que ahí hubo una instrucción seguramente escrita de Aguant y eso va a terminar apareciendo para esto. Esa instrucción, Aguant ahora ya dijo que lo habló con Marcos Peña, o sea, que el jefe de gabinete de ministros ya está en la oficina de al lado de Madrid, pero el día que se va a hacer la audiencia de tu empresa para perdonarte 70 mil millones de pesos con un funcionario de tu gobierno, si no estás enterado, yo creo que estamos en un problema, o sea, si está enterado estamos en un problema, si no está enterado estamos en otro problema, yo no creo que no haya estado enterado porque ahora está Marcos Peña, sabía, y Aguant al pasar le dijo vamos a arreglar la deuda que tiene porque el correo no quiere pagar desde 2001, nunca pagó nada, privatizaron el correo, no pagaron los canons, solo dos veces pagaron el canons, no le pagaron a los proveedores, y después cuando perdieron la empresa empezaron a darle vueltas a la justicia, que la justicia quiero decir para que quede claro, dos veces le pidió la quiebra y dos veces la justicia dijo no, mejor tratemos de que paguen porque no la tienen, pero cada vez que tenían que decir cuánto querían pagar decían un mango con 20, Dios mío, Axel, gracias por estos minutos, un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Hasta luego. Axel Kicillof, diputado nacional de Frente para la Victoria, ex ministro de Economía.